¿Qué es poesía? Preguntas mientras clavas en mi mirada tu mirada azul. ¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? Poesía eres tú. ¡Ay, ya estamos de vuelta! Ya presentamos el tema, ahora nos toca ahondar en cosas más interesantes. Para eso tenemos a nuestra primera cápsula de Ricardo Menéndez March. Ricardo Menéndez es el primer miembro de parlamento latinoamericano en toda Nueva Zelanda. Él es nuestro representante cuando se toma de cuestiones de gobierno. Para eso Ricardo, que trabaja con los Greens, nos viene a dejar una pequeña cápsula en la que nos va a hablar sobre cómo el gobierno está manejando la cuestión del COVID. Además, Ricardo nos tiene una pequeña nota para toda la comunidad. Vamos adelante con Ricardo. Ricardo Menéndez March ¿Qué hora? Mi nombre es Ricardo Menéndez March. Soy un miembro de parlamento para el Partido Verde y soy un migrante de primera generación en Nueva Zelanda. Llegué en Nueva Zelanda en el 2006 y he trabajado aquí como asistente en un cine y organizadora en la comunidad trabajando con gente desempleada y que no tiene hogar. Este es mi primer año en el parlamento y trabajo con temas de inmigración, asuntos de inequidades, turismo y temas que afectan a nuestra comunidad de 65 años en adelante. Como migrante en una visa de trabajo, ya tuve muchas de las experiencias de las que hablamos hoy en día de explotación laboral y la precariedad que uno pasa. Por eso para mí siempre ha sido muy de interés el tema de cómo podemos trabajar con nuestras comunidades de bajos ingresos. En esta pandemia justo ha sido uno de los temas que me ha interesado mucho trabajar, debido a que sabemos que el COVID-19 impacta en nuestras comunidades más vulnerables de manera más fuerte. Es por eso que al vacunarnos estamos protegiéndonos a nosotros mismos, pero también a aquellas comunidades que tal vez no tienen la salud que nosotros tenemos o los recursos que nosotros tenemos. Estamos transicionando al sistema de semáforo, lo cual implica que hay más riesgo de que el COVID-19 esté en nuestras comunidades, por lo cual es muy importante que tomemos todas las medidas de precaución disponibles, incluyendo el uso de máscara, distanciamiento y la vacunación, la cual es la herramienta más poderosa que tenemos para mantener las libertades que ahorita estamos adquiriendo. Como muchos yo también estaba nervioso de los efectos secundarios que podría causar la vacuna, ya sea se fatiga o dolor en el brazo, pero afortunadamente las enfermeras con las que trabajé cuando fui a vacunarme me explicaron completamente que estos síntomas son pasajeros y afortunadamente tenemos números a los cuales la gente puede contactar si tiene alguna duda de los síntomas que uno puede tener. Eso a mí me calmó y me ayudó mucho que el proceso fuese fácil, invito a la gente que está teniendo dudas a tener esta conversación con los expertos de salud, con su GP local, acerca de tal vez cuáles son los miedos que uno tiene acerca de los efectos secundarios que uno puede tener. Yo nunca me imaginé siendo parlamentario cuando llegué a Nueva Zelanda, es más, sé que como muchos vemos nosotros a la política como algo que no es para la gente común y corriente y tienes que venir de literal una dinastía política, pero yo estoy muy afortunado de sentir que hay una democracia en la que pues a mí se me dio esta oportunidad. Cuando trabajaba en el cine, en Recursos Bajos, tuve la cercanía con colegas que me dijeron que debería de involucrarme porque a mí importaba los temas de inmigración, los temas de housing y justo de ahí fui empezando como voluntario, yendo a eventos, a rallies, protestas y lo que me gustaría es que justo en estos momentos donde sabemos que la actividad como ciudadano y la participación como ciudadano es muy importante, que sepan que si alguien como yo puede entrar al Parlamento, ustedes también pueden ser voceros en sus comunidades de los temas que les importan, incluyendo algo como la vacunación. Como migrante en el Parlamento ha sido muy importante trabajar con mis colegas en el gobierno para asegurarnos que nuestro programa de vacunación y el pasaporte de vacunación sea accesible para nuestra comunidad. Si tienen alguna duda de cómo pueden usar el pasaporte de vacunación, por ejemplo, o si tienen miedo de que tal vez su ID sea utilizado cuando vayan a vacunarse, por favor contáctense, porque la meta de este programa es que sea accesible, fácil y que ustedes puedan tener confianza en que la vacuna va a protegernos a todos. Es muy importante que como comunidad podamos dialogar acerca de la vacunación, de los efectos que la pandemia está causando en nuestras comunidades y por lo tanto los invito a contactarse conmigo si quieren tener una conversación, si están dudando de tener la vacuna, estoy muy feliz de platicar con ustedes acerca de los estudios que existen, de mi experiencia personal con la vacunación y por qué es muy importante que nuestra comunidad latina siga siendo un líder en los índices de vacunaciones en Nueva Zelanda. ¡Sebastián, nadie me trajo mi café! ¿Cómo quieren que trabaje así sin café? ¡Aire! Muchas gracias a Ricardo por esa nota tan informativa. Ricardo es una de las personas de gobierno más interesadas en las cuestiones de comunidad, sobre todo en aquello que nos compete a nosotros los latinos. Así que si por ahí hay un tema que ustedes creen que le puede interesar a Ricardo o algo en lo que ustedes creen que les puede ayudar, no duden en contactarlo. Aquí abajo vamos a poner su información de social media para que ustedes se puedan poner en contacto.